Voy a contar Porque estoy enamorado Me pide, me pide Hacer una canción Una canción Por estar enamorado Estoy enamorado Mi gitana, mi gitana Princesa gitana, mi princesa gitana Bueno, esta canción Esta canción Se llama, se llama Cara bellísima Cara bellísima Sí, sí Ya va así Por la mujer que estoy enamorada Tiene 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 Una cara bellísima Una cara bellísima Te miro los ojos Te miro los ojos Quiero 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 Verte 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 Porque son guapísimos Esos ojos Y esa cara Bellísima Bellísima Esos ojos Y esa cara Bellísima Es ese Es bueno Es bueno Que se puede contar Si uno está enamorado Es bueno Esta canción Esta canción Es una carta de amor Es una carta de amor Me gusta esa gitana Me gusta esa gitana Esa gitana Esa gitana Esa princesa gitana Sí, sí Me gusta un montón Tiene La cara Bellísima Y esos ojos Y esos ojos Me pide Me pide Me pide Abrazala Y besala Abrazala 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 Y besala Me pide Me pide Me pide Cese Quiere La quiere A esta gitana Esta mutana Me pide La quiere La cara Bellísima Tiene La cara Bellísima Tiene Se siente Un cuerpazo Tiene Un cuerpazo Tiene Sueño 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 De ella Su cuerpazo Y su cara Bellísima Sus ojos Es bonito Se siente Se siente La quiero La quiero Quiero Mi gitana Quiero Quiero A mi gitana Quiero 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 A mi gitana Mi princesa gitana Mi princesa gitana Es guapísima Es guapísima Es guapísima Se siente Me gusta Ella 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 Se siente Se siente Me gusta Uno Me gusta Uno Me gusta Quiero Quiero Besos juntos, besos juntos, sé, sé, sé Me gusta su cuerpo, me gusta su cuerpo, me gusta su pelo Me gusta la ropa que llevo, sé, sé Estoy enamorado, estoy enamorado de ella, sé, sé Me pide mi corazón, me pide mi corazón Verla, verla, sé, sé Y decirle que sí, que sí, que me gusta y que la quiero Sé, 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 sé Esta guitarra, esta mujer es guapísima, guapísima Sí, sí, y hay que pensar, y hay que pensar en su amor Por eso, hago esta canción Porque, aunque no esté ahora conmigo Aunque no esté conmigo, siento mi música Todas esas canciones Todas esas cartas de amor, sé, sé Pensar en él, pensar en él Y deshacer, deshacer como hace bien Quiero, quiero esa mujer Quiero a mi gitanica, yo quiero a mi gitanica Mi gitanica es tan guay, tan guapa, tan deliciosa Tan deliciosa, que tiene una cara bellísima Tiene una cara bellísima Y me encanta, me encanta Y estoy enamorado de ella De ella Estoy enamorado Y esta canción Esta canción Se llama Cara bellísima Se llama Cara bellísima Está canción Fue la 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 canción ¿Tienes hermanas? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.